Cada especie de pez es tan diferente a cualquier otro tipo de pez que la palabra para describirlos a todos es científicamente inexacta. Desde el koi hasta el pez león. Estos son los 15 peces locos que no creerás que existen realmente. Número 15. El pez koi. Los peces koi son una vista bastante familiar en los estanques ornamentales de todo el mundo. Estos peces son apreciados por sus colores y patrones brillantes, así como por los tamaños extraordinarios que pueden alcanzar. La carpa koi puede crecer hasta tres pies si tiene suficiente espacio y una buena dieta. Hablando de dietas, ¿qué comen realmente estos peces del tamaño de un monstruo? Bueno, hemos visto un vídeo de un koi enorme devorando anguilas enteras como si estuviera tirando palomitas de maíz. Y estos peces grandes generalmente encuentran su alimento en el fondo del estanque o lago. Incluso suelen comer otros peces, huevos de peces, insectos y algas. Los koi, con sus distintivas barras gemelas, una característica que se asemeja notablemente a un par de bigotes dobles, utilizan estos órganos sensoriales particulares para detectar la comida que están buscando. Con un diseño similar a los bigotes de los gatos, estas barras gemelas cuentan con papilas gustativas adheridas, lo que les permite a los koi localizar alimento en las profundidades turbias de su entorno acuático. Desde el siglo IV en China, los koi han sido una presencia constante en estanques, siendo esta la época en que se registró su domesticación por primera vez. A lo largo de los siglos, estos peces han mostrado una increíble longevidad, llegando a vivir al menos 50 años si se mantienen en condiciones óptimas. De hecho, es común que los koi sobrevivan a sus dueños humanos. Asombrosamente, el koi más antiguo registrado alcanzó la edad de 226 años. Sin embargo, cómo exactamente alguien puede llevar un seguimiento de la vida de un pez durante tanto tiempo es un misterio, ya que es más del doble de la edad de las personas más ancianas que conocemos. Esta larga vida es un testimonio del increíble fenómeno de la naturaleza que son los koi. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 14. El pez sapo peludo. ¿El pez sapo peludo es un pez peludo? Bueno, eso es simplemente extraño. Estas criaturas de aspecto borroso, aunque parecen peludas, en realidad no se arrepienten de sacar ese mito del agua. Aparentemente sus pelos son en realidad apéndices o espinas que esta extraña criatura utiliza para camuflarse contra las algas y los corales. El pez sapo peludo se encuentra en aguas cálidas y en su mayoría simplemente se esconde a plena vista. Es el maestro del disfraz. No solo puede parecer un trozo inofensivo de alga, sino que también puede cambiar de color para mezclarse con el fondo. Estas bolas de pelusa no nadan, en realidad caminan. El pez sapo deambula por el fondo marino en busca de alimento. Estos peces, llenos de singularidad y diversión, poseen una peculiar forma de alimentarse. Cuando encuentran algo que despierta su interés y paladar, abren su boca de manera impresionante, como si estuvieran a punto de emitir un poderoso rugido y succionan a su presa con una fuerza asombrosa. Sin mayor preámbulo, se la tragan entera, sin darle oportunidad a su comida de escapar. Pero eso no es todo, también son verdaderos expertos en la pesca. Estas criaturas marinas, que parecen haber salido de un cuento de hadas, han desarrollado una técnica inusual, pero extremadamente efectiva, para atraer a sus presas. Tienen una espina muy larga, que se asemeja bastante a un gusano. Con esta herramienta, la mueven frente a un objetivo potencial, simulando ser un cebo irresistible, y atraen a la presa lo suficientemente cerca como para devorarla en un abrir y cerrar de ojos. Lo que resulta aún más asombroso es que, a pesar de ser un pez de tamaño más pequeño, el pez sapo peludo es capaz de tragar una comida de hasta el doble de su tamaño. Al parecer, estos peculiares individuos poseen un estómago superflexible, que les permite realizar esta hazaña sin mayores problemas. Sin duda, la madre naturaleza nunca deja de sorprendernos con sus maravillosas y únicas creaciones. Número 13. Extraño pez diente de colmillo. Ahora probablemente puedas adivinar por qué a este pez se le ha dado este nombre en particular. El pez monstruo de la película de terror tiene unos colmillos de aspecto bastante malo, pero a pesar de su apariencia amenazadora, el pez colmillo es pequeño y mide hasta aproximadamente 6 pulgadas cuando está completamente desarrollado. Eso es un alivio para todos, aunque probablemente nunca te encontrarás con uno. Incluso si lo hicieras, es más probable que este pez con cara aterradora te dé un susto que algo más doloroso. También viven muy profundamente en el océano, a profundidades de entre 16 y 16.000 pies o más, pasando el rato a mayor profundidad durante el día y adentrándose en aguas menos profundas durante la noche para alimentarse. Viviendo a profundidades extremas, el pez de colmillo, de hecho, posee una visión bastante deficiente. Sin embargo, compensa esta desventaja con un sistema altamente avanzado, capaz de detectar los más mínimos movimientos y vibraciones en el agua circundante. Esta increíble adaptación le proporciona al pez una habilidad única para seleccionar y morder a su presa, incluso cuando no puede verla claramente. Además, los colmillos de este pez no son solo impresionantes por su tamaño, sino que también son extremadamente letales. Si bien estos colmillos son una herramienta efectiva para la caza, también presentan un peligro potencial para el propio pez. Para evitar perforar accidentalmente su propio cerebro al cerrar la boca, el pez de colmillo ha desarrollado una adaptación bastante ingeniosa. Poseen una especie de bolsa especial en la cabeza que se usa para acomodar sus largos colmillos. Esta adaptación, sin duda, es una gran ventaja para ellos. Sin esta bolsa, los colmillos podrían dañar su propia cabeza, lo que podría haber llevado a la extinción de la especie hace mucho tiempo. Pero eso no es todo, también son verdaderos expertos en la pesca. Estas criaturas marinas, que parecen haber salido de un cuento de hadas, han desarrollado una técnica inusual, pero extremadamente efectiva, para atraer a sus presas. Tienen una espina muy larga, que se asemeja bastante a un gusano. Con esta herramienta, la mueven frente a un objetivo potencial, simulando ser un cebo irresistible, y atraen a la presa lo suficientemente cerca como para devorarla en un abrir y cerrar de ojos. Lo que resulta aún más asombroso es que, a pesar de ser un pez de tamaño más pequeño, el pez sapo peludo es capaz de tragar una comida de hasta el doble de su tamaño. Al parecer, estos peculiares individuos poseen un estómago superflexible, que les permite realizar esta hazaña sin mayores problemas. Sin duda, la madre naturaleza nunca deja de sorprendernos con sus maravillosas y únicas creaciones. Número 12. El pez astrónomo de margen blanco. Ahora este tipo de aspecto divertido es definitivamente más malo de lo que parece. El pez observador de estrellas con márgenes blancos puede parecer un romántico empedernido que pasa el tiempo mirando hacia el cielo, pero no dejes que el nombre ni la expresión tonta te engañen. El observador de estrellas recibe su nombre porque la posición única de sus ojos mira hacia las estrellas. Sin embargo, este pez es una amenaza y sus ojos están colocados así para poder esconderse sin ser detectado y tender una emboscada a su presa. El astrónomo de margen blanco es capaz de esconderse en la arena o el limo dejando solo sus ojos visibles y es uno de los grandes maestros del disfraz en todos los océanos del mundo. El astrónomo de margen blanco, que vive principalmente en el océano Indo-Pacífico, se alimenta de pulpos, calamares y muchos otros peces. Ahora bien, se podría pensar que esta capacidad de camuflarse sería la superpotencia de los observadores de estrellas. Sin embargo, este pez tiene más de un as bajo la manga. Estos tipos son venenosos y también pueden provocar descargas eléctricas. El astrónomo tiene dos espinas equipadas con veneno que utiliza para capturar a su desafortunada presa. Y por si fuera poco, estos peces pueden producir su propia energía entregando una carga eléctrica de hasta 50 voltios. Número 11. El pez quijada de cabeza amarilla. Estos peces, conocidos por su comportamiento cauteloso y metódico, tienden a pasar su tiempo en áreas arenosas situadas en las cercanías de los arrecifes. Eligen estas zonas abiertas para mantenerse seguros y protegidos. El pez mandíbula de cabeza amarilla, en particular, ha desarrollado una táctica interesante para sobrevivir en este entorno. Este pez cava una madriguera en la arena, creando así un refugio seguro donde puede esconderse del mundo exterior. Pasa la mayor parte del tiempo esperando pacientemente fuera de sus madrigueras, listo para comer cualquier tipo de alimento que flote cerca de su hogar. Sin embargo, cuando un depredador grande y peligroso se acerca, el pez mandíbula bucea rápidamente para ponerse a salvo en su madriguera. Aunque es un negocio arriesgado, estos peces han perfeccionado su técnica hasta convertirla en un verdadero arte. El pez mandíbula de cabeza amarilla lleva el nombre, como es obvio, de su peculiar mandíbula. Posee una boca de gran tamaño que es extremadamente útil para consumir alimentos. Sin embargo, mantener la madriguera del pez mandíbula en condiciones óptimas requiere un gran esfuerzo y dedicación, ya que necesita un mantenimiento constante para garantizar su eficacia como refugio. ¿Sabes? Si alguna vez cavaste un hoyo en la playa, ¿con qué frecuencia los lados siguen colapsando y llenando el hoyo nuevamente? Esa es básicamente la rutina diaria del pez mandíbula. Esta carga de trabajo de sísifo requiere un mantenimiento constante. No solo el pez usa el agujero de su torta para cavar esa madriguera, sino que el macho de la especie mantiene los huevos fertilizados en su boca. Se puede ver a estos divertidos peces aireando los huevos, lo que básicamente significa escupirlos y recogerlos nuevamente. Número 10. Pez cofre amarillo. El pez cofre amarillo, cuyo nombre ya te da una pista de sus características físicas, tiene en realidad una forma muy similar a la de una caja, y como bien indica su nombre, su color principal es el amarillo. A veces me sorprende cómo la gente sigue encontrando estos nombres tan peculiares y descriptivos para cada especie. Este pez, en particular, es notablemente atractivo si te interesan las características estéticas de los peces. Y dado que estás leyendo esto, estoy suponiendo que, de hecho, te interesa. Los peces cofre amarillo destacan por su color amarillo brillante, que se complementa con lunares negros repartidos por todo su cuerpo, lo que les confiere un aspecto bastante elegante. Sin embargo, un consejo para los otros peces que compartan su hábitat. Si ven a uno de estos peces cofre amarillo, lo mejor es que traten de no estresarlo. Se sabe que estos peces liberan una toxina mortal cuando se sienten amenazados o enojados, y esta toxina tiene el potencial de matar a otros peces en las aguas cercanas. Aparentemente, la forma original del pez cofre fue tan fascinante para los diseñadores de Mercedes-Benz que en 2006 construyeron su concept car biónico inspirado en la forma inusual del pez. Sin embargo, resulta que el pez no es ágil debido a su forma, sino más bien al movimiento distintivo de sus aletas en combinación con su cuerpo difícil de manejar. Así que no estoy tan seguro de qué tan exitosa sería una vieja caja tambaleante una vez que estuviera sobre ruedas en lugar de flotar en el agua. Pero sigue así, Mercedes. Hay muchos más peces en el mar después de los nueve peces piedra. Ahora aquí hay un pez que puede causar una gran decepción en un remo por la tarde en el mar. Eso seguro la próxima vez que te des un chapuzón en las aguas tropicales del Indo-Pacífico. Y realmente todos lo hacemos muy a menudo, ¿no? Debes tener cuidado con el siguiente paso. El pez piedra es un maestro del disfraz y uno de los animales más mortíferos del planeta. Produce un veneno particularmente desagradable que a menudo es fatal para los humanos, a menos que se pueda administrar un antídoto a tiempo. A estos tipos súper peligrosos les gusta esconderse en el fondo del océano pareciendo una roca. Pero no te dejes engañar, definitivamente no traman nada bueno. El pez piedra, una criatura marina fascinante y peligrosa, tiene en realidad tres espinas venenosas estratégicamente ubicadas a lo largo de su espalda. Cuando algo las rosa, ya sea un intruso o una presa desprevenida, el veneno se libera de manera casi instantánea. Imagina la desafortunada situación de pisar accidentalmente un pez piedra mientras nadas o caminas en aguas poco profundas. Te picará y en un abrir y cerrar de ojos, experimentarás una desagradable picadura que será extremadamente dolorosa. Esta picadura no es algo que puedas simplemente sacudirte. Requerirá atención médica inmediata y podría tener graves consecuencias para tu salud. El veneno del pez piedra puede provocar una serie de síntomas alarmantes como hinchazón severa, dolor intenso e incluso muerte del tejido. En los casos más graves, puede llevar al paro cardíaco, una situación que amenaza la vida. Así que, si bien puede parecer una especie de chiste cruel de la naturaleza, es una realidad con la que debes tener cuidado. Entonces, si tienes la intención de aventurarte en el agua donde estos peces rudos tienen su hogar, te exhorto a que tomes precauciones. Por favor, usa zapatos adecuados para proteger tus pies. Observa cuidadosamente donde pisas y siempre mantén tu seguridad como prioridad. Y por último, cruza los dedos y espera que no encuentres un pez piedra en tu camino. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. Pez Napoleón asiático. También se conoce como coobidae. Estos peces se encuentran definitivamente entre las criaturas marinas de aspecto más extraño. Pero debajo de toda esa apariencia excéntrica, estos peces también tienen una habilidad asombrosa. Viven en grupos de hembras con un macho dominante. Entonces, si aparece otro macho, siempre hay una pelea que resultará en que el macho más dominante se haga cargo del grupo. Y si el macho está envejeciendo un poco o necesita una mejora, estos peces tienen una manera ingeniosa de solucionarlo. Entonces, cuando alcanzan cierta edad y tamaño, estos peces pueden cambiar de género. Cambian de mujer a hombre. Pueden pasar unos meses en una guarida secreta. Tiempo durante el cual la hembra de pez pastor asiático puede transformarse de un pez más pequeño con ovarios en un enorme pez macho con grandes gónadas para demostrarlo. Entonces, es probable que el nuevo macho se pelee con uno mayor y asuma su papel. Las habilidades especiales de los cubidais no son realmente únicas en el mundo de los peces, pero son un ejemplo interesante de estas habilidades de cambio de género. Otros peces a menudo cambian de macho a hembra, pero hay algunas especies que son completamente hermafroditas y pueden reproducirse completamente mediante autofecución durante toda su vida. Una adaptación inteligente y útil en las peligrosas profundidades del mar. Número 7. El pez globo. Con una cara como Mr. Magoo o un graffiti grosero, el pobre y viejo pez globo recibe una gran cantidad de abusos, declarado por algunos como el animal más feo del mundo. El pez globo es realmente fascinante. Sus rasgos pueden ser inquietantemente humanos, pero generalmente de una manera más cómica, como un viejo abuelo de dibujos animados con cara de mal humor, en lugar de ese tipo de rostro humano espeluznante que a veces ves en otros animales. El pez globo, reconocido por su gran cabeza gelatinosa que alberga labios enormes y ojos pequeños, suele llevar una expresión que a muchos podría parecerles desagradada o incluso enfadada. Podríamos entender esa expresión si tomamos en cuenta que las personas constantemente bromean sobre su apariencia peculiar. Estos peces, que a menudo son objeto de humor, pertenecen a una familia de criaturas marinas que, en una ironía del destino, son comúnmente conocidas como esculturas de cabeza gorda. Realmente, no parece que puedan tener un descanso. Pero a pesar de las apariencias y las burlas, el pez globo está perfectamente adaptado a su entorno. Su apariencia gelatinosa, que a muchos podría parecerles extraña, es en realidad el resultado de tener una cantidad reducida de huesos. Esta característica es esencial para su supervivencia, ya que vive a profundidades de hasta 2.000 pies, donde la presión es tan alta que aplastaría cualquier otro tipo de cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo tambaleante del pez globo, que a primera vista podría parecer risible, es en realidad una maravilla de la adaptación y la supervivencia. Así que, después de todo, ¿quién tiene la última risa ahora? Número 6. Peces ranas psicodélicos. Estos peculiares peces, que tienen su hogar en los vibrantes mares de coral que rodean la exótica Indonesia, son una maravilla de la naturaleza. Al igual que sus parientes, los otros peces sapo, estas criaturas psicodélicas poseen un conjunto de características inusuales que los hacen intrigantemente únicos en el reino acuático. Aunque pueda parecer sorprendente, estos peces sapo psicodélicos, a pesar de ser habitantes del océano, en realidad no nadan en el agua. Prefieren mantener una existencia más terrenal, pasando su tiempo en el fondo del mar, donde se desplazan tranquilamente caminando sobre el lecho marino con una gracia que desafía su extraña apariencia. No solo se contentan con caminar, sino que esta especie también ha sido observada utilizando sus aletas para levantarse del suelo y saltar, un comportamiento peculiar que añade un toque más de encanto a su personalidad. El nombre de pez sapo psicodélico proviene de los patrones únicos y llamativos en su piel, una característica que los distingue en el mundo submarino. Estos patrones de color son realmente únicos, como una huella digital, no hay dos iguales. Los patrones arremolinados de color naranja y blanco que adornan a cada pez sapo psicodélico son tan únicos como los individuos que los llevan. Marcas que también ayudan a mantener a estas criaturas súper camufladas. El camuflaje ayuda a mantener al pez sapo oculto de los depredadores, pero también es útil cuando están afuera esperando para atender una emboscada a un bocadillo que pasa desprevenido. El futuro del pez sapo psicodélico es incierto. El cambio climático y el daño que se está causando a los arrecifes de coral han convertido a este pez en uno de los más raros del mundo. Y si las cosas no mejoran pronto para los peces y su hábitat, estas fascinantes criaturas podrían desaparecer de nuestros mares para siempre. Número 5. La opaj. El opaj, también conocido como pez luna, tiene una habilidad única. De hecho, puede generar su propio calor. Y en el océano frío tiene que tener algunas ventajas reales. Estos peces son de color naranja con aletas más brillantes y cuerpos más pálidos que se desvanecen a un blanco rosado con manchas en el vientre. Crecen hasta aproximadamente el tamaño de un neumático de automóvil y se encuentran con frecuencia en los mares alrededor de Hawái. Aunque esta característica puede aparecer ocasionalmente en otras especies, la capacidad de opa de generar y regular su propia temperatura corporal es prácticamente única entre los peces. Esta habilidad altamente especializada les permite mantener su temperatura corporal a unos 10 grados por encima de las aguas circundantes. Esta es una adaptación extremadamente inteligente y evolutivamente avanzada, ya que permite a estos peces extraordinarios viajar a través de aguas heladas manteniendo constantemente su núcleo caliente. La importancia de esta adaptación no puede ser subestimada. Mantener su núcleo caliente asegura que la capacidad de natación del opa y el funcionamiento de sus órganos vitales estén aislados y, por lo tanto, no se vean afectados negativamente por las temperaturas del agua fría. Esto los convierte en depredadores más eficientes y rápidos, ya que pueden cazar en aguas que otros peces considerarían demasiado frías. Aunque existen algunas especies de peces que tienen la capacidad de calentar selectivamente ciertas extremidades, el opa es único, ya que es el único pez conocido que es completamente de sangre caliente, una característica que lo distingue de todos los demás peces en los océanos del mundo. Número 4. El pez palillo. Sin duda habrás oído hablar de este, incluso si no supieras cómo se llama. Un pez diminuto que vive en el río Amazonas, el pez palillo o candiru, es más famoso por sentirse atraído por la humanidad de los seres humanos, nadar y acampar en ella. Siempre hay referencias a este pececito en las películas sobre el Amazonas. Todos los hemos escuchado, pero curiosamente no hay muchos relatos genuinos de candiru amante de los guisantes incrustándose en un desafortunado apéndice. Sin embargo, la mitología la sigue. Estos diminutos peces se encuentran en realidad entre los pocos peces parásitos identificados en el planeta, y cuando no se los encuentra corriendo en un chorro de orina, estos peces generalmente prefieren hacer su hogar en las branquias cálidas y cómodas de otros peces, donde montan su campamento sacando un montón de espinas para mantenerlas en su lugar. Este es el proceso que los hace particularmente dolorosos si terminan en áreas más sensibles de una persona. Pero el pez anfitrión también tiene una experiencia desagradable reservada. El pequeño palillo está a punto de mordisquear un agujero y literalmente chupar la sangre de su víctima. El nombre palillo de dientes los hace parecer delgados, pero en realidad también significa muy afilados y puntiagudos. Y aquí tienes una nota. Si alguna vez te encuentras en una situación complicada con un candiru nadando en tu pez, sacarlo, sacarlo puede provocar que toda tu basura se rompa y si llega hasta el fondo, entonces tal vez simplemente manténgase alejado del Amazonas por completo. Número 3. El tiburón duende. El tiburón duende, que habita en las profundidades insondables del océano, parece como si fuera la combinación de una pesadilla compuesta por una cara alienígena aterradora y un tiburón dinosaurio aplastado. No cabe duda de que su apariencia es realmente espantosa y puede causar un verdadero pavor. Sin embargo, es importante destacar que no se debe juzgar a ninguna criatura, por muy aterradora que sea, solamente por su apariencia. Esto simplemente no sería justo ni correcto. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Son estos tiburones realmente tan aterradores como parecen ser? Bueno, al observar su fisonomía, con un hocico largo y prominente en la parte superior y un conjunto de dientes afilados como navajas en la parte inferior, se podría pensar que este tiburón está adecuadamente equipado para llevar a cabo acciones depredadoras. Además, posee una técnica de caza bastante peculiar y única para atrapar a su presa, lo que añade un elemento más a su ya temible reputación. El tiburón duende puede expulsar sus mandíbulas y enviarlas en un peligroso movimiento brusco para agarrar a la presa que pasa y luego simplemente vuelve a enrollar sus mandíbulas y se burla de la captura. Eso es espeluznante. Este tiburón de nariz larga es, afortunadamente, mucho más vago que muchos otros tiburones. Su comportamiento lento significa que no es probable que gaste mucha energía en una persecución a alta velocidad. Y si echas un vistazo al extraño pez, sin duda podrás superarlo nadando solo con miedo. Me alegro de que estos hayan terminado porque estos peces me dan escalofríos. Número 2. El pez león. Este espectacular pescado definitivamente tiene un estilo único. El pez león ha sido el gran favorito de los propietarios de acuarios. Durante muchos años, su apariencia elegante y con volantes ha capturado a muchos fanáticos. Sin embargo, el pescado es en realidad una amenaza. Entonces, el pez león es en realidad nativo de la región del Indo-Pacífico. Pero últimamente este ornamentado habitante del océano ha estado apareciendo por todas partes y eso definitivamente es un problema. Ahora considerados una especie invasora en las aguas costeras de los Estados Unidos, el sureste y el Caribe, estos peces están haciendo más daño que bien a los delicados ecosistemas de esas áreas. El pez león es una especie depredadora y desde que se instaló en nuevas aguas, se ha burlado sistemáticamente de todo tipo de criaturas con las que no tiene por qué interferir en primer lugar. Se sabe que el pez león, un depredador voraz e invasor, está causando un daño incalculable al delicado equilibrio salino de los arrecifes de coral. Este pez, con su apetito insaciable, consume excesivamente peces loro, una especie vital para el mantenimiento de los arrecifes. Esto resulta en una disminución en la población de peces loro, lo que significa que con menos de estos para comer las algas, hay un crecimiento desmedido de las mismas. Las especies invasoras siempre van a ser un problema en cualquier ecosistema. Sin embargo, en este momento, con todas las presiones adicionales sobre el medio marino derivadas del cambio climático, la sobrepesca y la contaminación, la presencia de una criatura invasora y codiciosa como el pez león, que consume una cantidad desproporcionada de alimento, puede ser excesivamente difícil de manejar y tener efectos devastadores en el equilibrio del ecosistema marino. Número 1. Pez globo. El pez globo es el segundo vertebrado más venenoso del planeta. Incluso en segundo lugar, cada uno de estos peces contiene suficiente tetrodotoxina mortal para más 30 humanos. Así que creo que esa calificación del segundo lugar es básicamente irrelevante cuando todo se reduce a eso. Se les llama pez globo por la extraña forma en que se protegen de los posibles depredadores. En la naturaleza pueden inflarse hasta tal punto que a un depredador le resulta extremadamente difícil sujetarse o hundir sus dientes. En realidad, este mecanismo de defensa probablemente salva vidas a los depredadores con tanta frecuencia como a los peces globo, porque con un solo mordisco pueden matar. Aunque su reputación como pez venenoso supermortal es muy conocida, todavía hay muchas personas que quieren comérselo. Loco tal vez, pero cierto. En Japón, el pescado es en realidad un manjar, pero es absolutamente necesario que lo prepare una persona certificada y altamente capacitada. Porque si haces un pequeño corte incorrecto al preparar el pez globo, quien lo coma estará perdido. Y este es un asunto serio. Aunque hay aproximadamente una muerte al año por ingerir este manjar, casi siempre son causadas por personas que intentan preparar el pescado ellas mismas en lugar de pagar los altos precios de los restaurantes para que un experto lo haga correctamente. ¿Qué lugar tan asombroso y diverso es el océano? Algunos de estos peces son realmente muy extraños, pero ¿qué más podría estar acechando en las profundidades? Nos vemos en el próximo video.